... Es un placer recibir al señor gobernador de la provincia de Mendoza, el doctor Rodolfo Suárez. Muchas gracias, Rodi, por llegar a General Alvear. Acompañado del señor vicegobernador Mario Abed y del ministro de Economía Enrique Baquier para acompañar al presidente Liscamén, Alejandro Molero, en un día que marca un momento muy especial para General Alvear que es poner en marcha este centro de distribución de adultos fríos que van a explicar técnicamente lo que consiste en una inversión significativa del Liscamén para poder seguir trabajando en materia de sanidad agroecológica para distribuir sobre todo a la Patagonia y a las áreas libres de mosca en nuestra provincia. Así que estamos sumamente contentos por lo que significa en términos de inversión, por lo que significa junto a la empresa Aerotec que hace la distribución de la mosca. Agradecemos la presencia de su titular, Diego Cardama. Hacer de General Alvear un gran centro de distribución, esto también trae asociado a otras posibilidades, el desarrollo del aeródromo departamental. Genera puestos de trabajo, pero por sobre todas las cosas genera la posibilidad de nuevos desarrollos que Alejandro lo comentará claramente como es la posibilidad después, no solo de la mosca en el Mediterráneo, sino en el caso de la polilla de la vid, poder hacer insectos estériles también acá. Así que estamos sumamente contentos del camino en materia de biotecnología y de la economía del conocimiento, General Alvear necesita recorrer y por eso es tan importante que esté la presencia del señor gobernador, del vicegobernador, del ministro del área, que han tomado la decisión y han acompañado al presidente del ente autárquico a poder hacer esta inversión en General Alvear. ¡Gracias!